¿Será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado? Yo qué sé Lo cierto es que te huyó y sabes que es en cambio Lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Día tras día ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorado Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Día tras día Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Tú has provocado sensaciones en el lecho Hoy mi cuerpo está embrujado De tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Y ahora Y ahora Solo pienso en poseerte Ahora Quiero compartir mi vida contigo Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida Y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida No es casualidad que tú y yo Cuando nos encontremos No es casual Todos buscamos eso Eso, eso, eso Es difícil ver e imaginar Nuestros deseos Es difícil saber Lo que queremos Eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiendan Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro Para ser primero Se desata el fuego Que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma No es casualidad Que tú y yo Nos encontremos No es casual Todos buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar Ni respirar Si no es contigo Yo no sé De ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiendan Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio De un incendio Siempre cada encuentro Parece el primero Que desate el fuego Que estaba preso En el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma Cada encuentro parece el primero Se desata el juego sin ropa Lo nuestro es tan extrovertido Cada encuentro parece el primero Una caja nena De sorpresas somos tú y yo Cada encuentro parece el primero De ondulantes posiciones Todo es nuevo en el amor Ya me encuentro parece el primero Coincidimos en el momento oportuno Cuando terminamos Ya me encuentro parece el primero Y vuelvo a rozar mis labios Y vuelvo a rozar mis labios por tu piel Si enciende el fuego ¡Uf! ¡Calón! No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Esprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti desesperado Ya no soporto este castigo Ya no soporto este castigo Que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti Vuelve a mi lado Tú me embriagaste de tus besos Y alucinamos nuestro amor Y yo bebí el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti Enamorado de ti desesperado Enamorado de ti desesperado Ya no soporto este castigo Que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti Vuelve a mi lado Enamorado de ti desesperado Enamorado estoy de ti ilusionado Si por eso estoy aquí Buscando tu sonrisa Que me da vida Enamorado estoy de ti ilusionado Extraño esos deseos inquietantes Que ruedan en mi corazón Enamorado estoy de ti ilusionado Amor si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Enamorado estoy de ti ilusionado Es que quiero hacerte el amor Conmigo Conmigo Si mi amor Conmigo Nos queda apenas tiempo para una copa, un beso El cuarto está deshecho y ella está por llegar Es tarde vuelve a casa, también allí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes, a la luz de la gente Tomados de la mano, amarnos diferente De nuevo lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Las horas pasan lentas, espero tú no llegas Y en toda mi impaciencia te veo llegar Como cada viernes, a la luz de la gente Tomados de la mano, amarnos diferente Y de nuevo lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Juntos viven tú y él, que estás tan sola En tus ojos de te pecar, nadie sabrá En tus ojos de te pecar, nadie sabrá Y a veces lloras, porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía, no te atreves llegar a decir Que eres mía, que pretendes conseguir si tú me temes ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que en finir y si le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel y muero en silencio Basta de vivir doble vida, basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo, porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida, basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos, tú decides a quien clamarás, es tu derecho ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que en finir y si le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel y muero en silencio Basta de vivir doble vida, basta de negarle que eres mía Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía, te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia Lloraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existencia Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía, no dudaría ni un porqué a mi existencia Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Pequeñas cosas Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Cariño todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Partí Partí Porque me rechazaste Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza cuesta Sin ti Olvidé mi equipaje Partí Verte en otros brazos Sentí que era un infierno Sin ti Es porque aún te amo Partí No daba crédito a aquello que vi Y me engañé Porque solo fue en baño He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes, pequeños Encima del amor Y te encuentro Y te encuentro con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas que el despecho Es la venganza ideal Te he vuelto Te he vuelto Dispuesto a ser sincero La esperanza llena La esperanza llena El chiste Y la queja Debajo del dolor Y me encuentro Y me encuentro con la sensación Y me encuentro con la sensación De amarte siempre Para amarte hoy como ayer Y más allá de la muerte Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le temo Abrígame Consuélame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejo en mi corazón Un avión con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Quédate a mi lado Dame tu calor Quédate a mi lado Quédate mi refugio en ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Dentro de la mía Abrígame Consuélame Libérame Libérame De esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Hazme sentir Que no es la única mujer Pon a sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejo en mi corazón Un avión con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Con tu amor Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Acompáñame A creer de nuevo En el amor Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Dame una oportunidad A sentirme Bien dichoso Y hazme olvidarla Por favor Con tu amor Abrígame Que tengo frío Anda Dame tu calor Dame tu amor Y hazme olvidarla Por favor Con tu amor Es que yo siento Que sabes valorar Porque es amor Vengadero Y hazme olvidarla Por favor Con tu amor Dame un beso Sin fin Lléname de ti Hazme olvidarla Por favor Con tu amor 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 Hoy te agradezco Por favor riles me adquirido Por fois pod yo olvido PorUTO ¡Gracias! No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Que ha sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez está bien Yo sé que si regresas otra vez Yo estaré convencido de tu amor Yo lo sé que aunque te alejes Tú tendrás que volver cada vez otra vez Te ha sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di todas las noches de mi amor Yo te di todas las noches de mi amor Y no es fácil olvidar cuando se sabe amar Yo te di todas las noches de mi amor Y no es fácil olvidar cuando se sabe amar Y no es fácil olvidar cuando se sabe amar Tú tendrás que volver cada vez otra vez Tú tendrás que volver cada vez otra vez Música Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu amor Sí, yo abandono tu besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, me fallaste, no sabes querer Me fallaste, me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Chica, que desilusión y que mal sabor has dejado en mi corazón Me fallaste, tú no sabes querer En verdad, abusaste de mis sentimientos Me fallaste, me fallaste, tú no sabes querer Es que, tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste, tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas, te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate, me molestan las mentiras Y fallaste Y fallaste No me digas nada No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, deseo y mi piel El ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada Márchate No llames amor a tu hipocresía Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí por temor Fallar, dedicar, de cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admiro Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Que no he vivido Tú me haces falta Desde el momento En que di contigo Tú me haces tanta falta No, 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 no No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sea contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sea contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por eso vuelvo 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 Chica Tú me haces falta, por eso vuelvo Tú me haces falta, por eso vuelvo Es que sin ti las noches son un fantasma Tú me haces falta, por eso vuelvo 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 En tus brazos Tú me haces falta, por eso vuelvo Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Que tú me quemas Chica Contigo yo me siento un hombre nuevo Porque me hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tú me quemas Con todo lo que encierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos Todavía más queremos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tu forma de querer es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor Que tú me quemas jugando A besarnos A darnos cariño Seguimos Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, aunque tendré mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñas la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto Eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, porque también tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No, no trates de engañarte No, él no podrá hacerte sentir como yo Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias Ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces, te hago el amor a oscuras Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos arañen mi espalda Y tus labios sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor No quieres luces, te hago el amor a oscuras Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos arañen mi espalda Y tus labios sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor Se cansó de esperarlo Y se durmió Y se durmió Al filo de las tres Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó Tiene el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Él le estará robando El amor de su vida Se durmió allá en el sillón Y el reloj marcó las tres ¿Quién le estará ofreciendo? El amor de su vida Soñando con el amor Y él se apareció a las diez ¿Quién le estará robando? El amor de su vida Como tú Siente mi mirada Y ayer de mis ganas Cuánto te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuánto te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Para recordar el olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar el sabor a ti Y apago la luz Y apago la luz Para imaginar Que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Nadie como tú Me sigue queriendo Me sigue entendiendo Cuando terminamos Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Apago la luz Para recordar el olor a ti La fragancia de tu cuerpo El olor de tus cabellos Apago la luz Para recordar el olor a ti Pues nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Apago la luz Para recordar el olor a ti Para imaginar tu cuerpo Apago la luz Apago la luz No puedo negar Aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices No dejo que el tiempo Destruya No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré de este día En mi vida Un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé de memoria Está bien guardada En mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo puedo y quiero Quiero el beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Ahora ya sé tus deseos Tus miedos Tus sueños Ahora conozco también Tus defectos Pequeños Estás bien guardada En mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo a ti Que yo a ti te quiero Quiero el beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Quiero recorrer tu cuerpo Como agua caliente Y quiero hacerlo contigo Y quiero hacerlo contigo Saciar la sed de tu vientre Quiero recorrer tu cuerpo Como agua caliente Y es que quiero entre sábanas blancas No mojar poco a poco tu cuerpo ardiente Quiero recorrer tu cuerpo Como agua caliente Amor eres parte de mí Estás guardada en mi mente Quiero recorrer tu cuerpo Como agua caliente Quiero al beber tu veneno Embriagarme de suerte ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.